Un Viernes de Locos es una película de comedia que se estrenó en el año 2003. La película contó con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como madre e hija respectivamente. La película llena de ligereza y humor. Trata sobre el intercambio de cuerpos y fue un gran éxito tanto en la crítica como en la taquilla. En marzo de 2024, Lohan confirmó que la muy esperada secuela está en proceso y que se reunirá con Curtis en ella. Desde entonces hemos estado ansiosos por saber más sobre la secuela de Viernes de Locos. La película sigue la historia de Anna Coleman, interpretada por Lindsay Lohan, una adolescente aspirante. Ella vive con su madre viuda Tess, Jamie Lee Curtis, quien es psiquiatra de profesión. Siempre hay un conflicto entre las dos debido a la brecha generacional y ambas creen que la otra no las comprende. Sin embargo, las cosas dan un giro cuando una galleta de la fortuna entra en la historia y tiene poderes mágicos. Esto lleva al intercambio de cuerpos de las dos. Al día siguiente, Anna y Tess han intercambiado sus cuerpos y se ven obligadas a vivir la vida de la otra. Esto lleva a más descubrimientos y un cambio de corazón. En mayo de 2023, Disney confirmó que la querida película de 2003 regresaría para una secuela alrededor del momento del 20 aniversario de la película. Durante ese tiempo, tanto Lohan como Curtis hablaron sobre el rodaje de la película y afirmaron que estaban abiertos a una secuela. El 4 de marzo de 2024, mientras promocionaba su película Iris Wish, Lindsay Lohan confirmó que la secuela estaba en proceso y que tanto ella como Curtis volverían a interpretar sus roles. La actriz también declaró que quiere lidiar con niños pequeños en la secuela de la época actual e intentar ser una madre sobreprotectora. Por lo tanto, podemos esperar otro intercambio de cuerpos. Así que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis han sido confirmadas para volver como Anna y Tess. Aparte de ellos, no hay confirmación oficial sobre ningún otro miembro de reparto. También podríamos ver algunas caras nuevas en la secuela. En cuanto a la fecha de estreno, no hay confirmado nada por parte de los realizadores. Ah, sin especulación cuándo podría estar llegando esta película. Y la verdad es que hay malas noticias. Al penas haberse confirmado, falta un largo proceso de escribir el guión, filmación, edición, etc. Entonces, muy seguramente esta película no llegará sino hasta después de 2026 por muy pronto. Viernes de Loco sigue siendo una de las películas de comedia más queridas que haya salido de Hollywood. A pesar de tener una trama sobre el intercambio de cuerpos que había sido explorada anteriormente, Viernes de Loco se ofreció una perspectiva fresca sobre ella. Aunque la historia se deriva de un libro para niños, la película aborda varios temas pesados y maduros que también resuenan bien con los adultos. Durante muchos años los fans esperan su secuela, aunque la película termine en una nota feliz. Todavía hay muchas posibilidades debido a las galletas de la fortuna. El anuncio de la secuela genera emoción entre todos que han crecido viendo la película. Pero ¿y tú? ¿Estás emocionado? No olvides comentar, suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. Suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!